Muy buenas bravones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va man el día de hoy, vamos a jugar con Rengar en la jungla, vamos a darle amor al gatito Nos toca contra una rata en la jungla, así que voy a jugar muy agresivo, seguramente le haga bastante contra el jungla para intentar sacar la ventaja Y viendo la composición enemiga, todos son fáciles a excepción de morde, así que pues tocará hacer muchos invades y gankear bastante botlane En top lane no creo que me pare mucho, pero bueno, ya saben, vamos a agarrar esta piña porque nos sirve para cargar la furia Cuando estemos en 25 ya está, nos tiramos y vamos a tener un poco de furia extra, que yo le digo así, para pegar más rápido la Q mejorada y farmear más rápido el red Ese es un consejo que siempre doy y que lo utilizan todos los main Rengar, todos los main Rengar hacen esto porque les ayuda bastante, ¿no? Porque me lo farmeé muy rápido, entonces, eh, que raro, eh, parece, parece que inició en blue porque estaba viendo y la, y mira, el 3 tiene daño Y es muy raro que 3 tenga daño, ya que él inicia en el, inicia, o sea, le dio el lich entonces, o sea, por eso le hizo daño A menos que me haya baiteado porque hay veces que baitean y además el Mordekaiser ya estaba en top ahí, así que Creo que la rata va a estar por ahí, me la puedo encontrar por su red, la voy a ir a buscar, seguro Y, pues ya está, level 2 le gano, no necesito ir ni level 3, así que vamos desde ya Y voy a guardar esa red, cuidado que el top está peleando muy, muy agresivo, mira, vino a mid, que raro, eh, una rata haciendo counter jungla Desde el principio voy a guardar aquí La voy a esperar cuando esté haciendo un campamento, no sé si vaya a venir, mira, llegó a level 3, no sé si vaya a venir, aquí no me espera Pero voy a esperar a que esté haciendo el red O sea, para que cuando tenga daño de parte del red, farmeármela Aquí está, ¿ves? Oh Dios Ok, voy a llevarlo por atrás, tengo tiempo para dar la vuelta Y quitarle incluso el red Ay Dios mío, bueno, la rata, aquí está Ole, no, 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 no Oye, what, what Ok, ah, eso fue un poco raro Me lo llevé gente Fue un poco raro, porque, no sé por qué no vi a la rata O sea, se alcanzó a ser invisible justo en el último momento Saqué una doble, está bastante bien Eh, y se me escapó O sea, se me salió de la visión Demasiado extraño Porque yo creí que flasheando hacia acá No sé si, no sé si Hacia dónde habrán flasheados De aquí a acá, o de aquí a acá Creo que flasheó de aquí a acá, gente Entonces por eso mismo me quedé un poco baiteado ahí Eh, mala mía, supongo No pasa nada, igual salió war para mí Pero, pues Evitable, ¿no? Además me salvé por los pelos Por poquito no la contaba Pero esa rata, creerme que no la voy a dejar ni farmear Más por lo que acaba de hacer La Ari me salvó Justo a tiempo Y creo que Tiamat Sería No tan mala opción Voy por acá Voy por el lado del red Muy raro Yo creo que porque La rata no quería que le hiciera invade Por eso mismo inició de ese lado No se ven nada de intenciones Ya tengo las dos cargas De la rata De la Eh, ahorita voy a ver Qué otra carga Podría sacar la carga de morde Con algo de suerte Mira, ya hizo eso Vamos a ver si podemos ir a top No se ve tan mala idea Vamos a ver Si Shen me ayuda Igual y si podemos Va a correr hacia los arbustos Bien Voy a correr yo también Le tiro la E No le pegué No pasa nada No pasa nada Porque yo puedo saltar Doble Q Y ya está Siempre usando los arbustos Gente, para movilidad Siempre Ahí con la E me iba a mandar A un poco Hacia atrás Pero no lo dejé Cuidado Cuidado, cuidado Que no la vio, viejo No la vio en el minimapa Se lo bitearon terrible Dime que viene para acá Ya se fey check No, parece que no O sea ¿Se tiene ward? Ah, no le hago nada ahí gente Voy a comprar la tiamat Para el clear Y voy a ir a Voy a hacer los golems Porque los golems Ahora mismo es un campamento importante Ya saqué 3 cargas Entonces ya tengo 9% De daño extra Me faltan las cargas de botlane Uy, Dios mío Mira a esta rata Qué osadía Lo que está haciendo, eh De hecho lo acaba de hacer Bastante mal ¿Viene para acá? ¿Viene que no? Y aquí está No, amigo Le tiré el combo completo Tiene miedo de entrar a su jungle Y quiere farmear la mía Ok Lógica Bueno Cuando tienes un 3 en el equipo No está nada mal Porque 3 puede poner la lámpara Y correr hacia los arbustos Y tú puedes saltar muy bien No sé dónde está el set Pero me da miedo Meterme mucho a la jungla Aquí está Lo sabía Me voy No podía quedar ¿En serio? Ayuda Buenísima Wow Ari 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 Ya van dos veces Que me salgo hasta la vida De hecho por eso mismo Tenía a mí dentro de mi jungla Ya me imaginaba Que podía pasar algo así Tenemos un Chen Afortunadamente me salvó Muy atento Sinceramente Porque Hay muchos Chen Que ni cuenta Se hubieran dado Y este Al instante Me tiró una R Así que bien jugado Ari y Chen Me están cuidando las espaldas Un montón Y a level 6 La rata ya no se va a poder esconder Me da miedo Ok Lo llevo a electrocutar Porque con Keroor está OP Pero contra esta composición Decidir Por Por lo clásico Incluso hay unas veces Que se jugaba Dark Harvest Pero no Lo clásico Para que le tiro a la rata Sobre todo en early game Necesito ir a bot Vamos a D Item de jungla A D ¿Saben qué? Voy a ir por Voy a comprar moves Pero prefiero ir el daño Ya de con el red Voy a llegar a level 6 Y voy a ir a bot Para farmearme Primero Miss Fortune Creo Para anularla completamente A ella Es duo El set y la Miss Fortune Ok Debí comprar un pink Y empezar a comprar Baratija roja también Porque el estilo de juego Es muy parecido a Kha'Zix De este De Rengar Se van a ir Si se van Hacemos el dragón Ya lo digo Wow No llega a level 6 Gente Que mala suerte La rata No puede hacer No puede hacer Los dragones De hecho Está en top Bueno Vamos acá Ayúdame Primero el dragón Amiguitos El dragón Es importante Nos da daño A todos Así que Se prioriza Gente Se prioriza Siempre antes Que el farm Sobre todo Si es un infernal Porque Mira aquí viene No amiguito Wow Este tipo Ya trae algo Contra mía O sea No es posible En serio Quería a toda costa Quitarme No puedo ir por la rata Así que Mejor ni me voy Para allá No Ya Mucho overextend Voy a empezar A buscar la ratita Está en el red Creo Buena Buenísima Voy a quitar este Que se asome un poco Antes de reengar Gente Este es un consejo Que ya ven De vez en cuando Me gusta decirles Cómo era el campeón Antes de ciertos cambios Compraba el ítem El ítem De la Espera Voy a comprar El ítem De la junga Mejor Compraba el ítem Este O sea Comprabas un ítem Especial Muy parecido A como Kalista Comprabas un collar Y ese collar Te daba ciertas Mejoras En las habilidades En la En la pasiva El salto Este que tienes Cuando estás en el arbusto Aumentaba el rango Creo que también Aumentaba el daño De la habilidad En sí Ahora te da D Básicamente Que es Esta OP Pero sí O sea Es O sea Eran cambios Que tenían los campeones Ya luego le quitaron Ese ítem Porque creo Que te ocupaba Slot No estoy seguro La verdad No me acuerdo Ok ¿Dónde está El Voy a comprar Partija roja Uy si la hago bien Creo que puedo ir A No Espera Espera La rata Ay no Mios Me va a farmear Ayúdame Ah viejo No What ¿Por qué Estaba bien Me podía salvar Con la r ¿Saben qué pasó ahí? Yo debí guardar Mi W Gente Debí guardar Mi W Cargada Para quitarme La r De morde Porque era Lo que obvio Iba a pasar Y me W Me la pude quitar Era lo más obvio Bueno Iba a salvarlo Bien Se lo farmean Esto lo ganan ellos Bien Bien Me he jugado Uy no Lol Se salvó Gente La vida Con la vida Que se fue La Ari Oh dios Eso es Insta tilt Vamos para bot No saben que Espérate Por estar viendo Allá No compré La partida Roja Otra vez Bueno No importa Tenemos R Voy a ir a bot Espérate Voy a esperar Cuando aquí inician Primero voy a ir Por Miss Fortune Seguro Tengo R Ya gasto La Ya no tienes Salto Bien ¿Cuántas cargas? Ahí me dieron Creo que la carga De Miss Fortune O la de tres Cualquiera de esas dos Me dieron No estoy seguro Cual me habrán dado La verdad Déjanme ver Tengo que salir de combate Durante unos segundos La rata está muy atrás Todo indica Que me dieron No me dieron todas Me dieron las dos Tiene huarto Se va a notar Se va a notar Muy rápido Si tiene huarto No No tiene Ya está Ya está gente El fake check A la ratita No hay nadie ¿Verdad? Voy a intentar Anularle la morde La R A morde Oh Viene con todo No 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 Con la W O sea Porque esta W Si la tiro bien Aquí lo dice Miren Ahorita déjame ver Déjame ver Ya está Esta W Te la puede quitar De hecho te puede quitar Cualquier inhabilitación Aquí está Efecto de ferocidad Te inflige daño Y elimina efectos De control de masas existentes Además de su efecto normal O sea Te puedes quitar Habilidades Controles de masas De todo tipo O sea No es nomás eso No está muy especificado En la habilidad Pero es que Te quita un montón de cosas Y yo me he quitado R de morde con eso Vamos a comprar Este Tavis este juego Supongo Porque iba a comprar moves Pero Prefiero asegurar con Tavis Ay La vartija roja Por favor Que se te olvida Como siempre la compro en early Y no estoy acostumbrada A A comprarla tan late Cuidado Se farmean al mid Uy Buen gancho Se la complicó No No le pega nada De hecho no pega nada Este set What Y le pegó el combo O sea No es como que haya fallado el combo Literalmente le pegó el combo Ok La ratica pega también Voy por la rata aquí Ole Me voy Vamos de aquí Voy a hacer mi red gente Cuidado Si tengo pinkies De hecho voy a ver Si tienen visión Por esta zona Pues no Rápido Si aquí hay un ward 40 segundos R Hay que hacerlo rápido Tiramos esto Ok Hacemos el dragón Y nos ponemos a A buscar a la rata de nuevo gente Todo Todo lo que pueda sacar De ventaja ahora mismo De hecho Vamos bastante feds Ahí vemos Y aparte es un dragón De los vientos Pensándolo bien Dragón de los vientos Con Rengo Te viene de maravilla Te da la velocidad En movimiento Cuando tiras la ultimate O sea que Es un buffo extra Para el campeón Y obviamente Mayor cantidad de R's Pues más enemigos Que puedes emboscar Lo malo de Rengar Diría que no es tan bueno En teamfights Es un campeón que Si o si Tienes que intentar Agarrar a un enemigo Desprevenido A veces Si puedes funcionar De hecho hay unas builds Que No están tan mal En peleas de equipo Porque son medio tanques Pero un Rengo Es para Deleter a un enemigo Si o si En poco tiempo Aquí la rata Va top Así que El que me preocupa Sin duda es Morde gente Entonces seguramente Tenga que comprar Fajin por él No tengo R De hecho Voy a saltar Por el Trace Que es el que Se va a adelantar Seguro Este ni se dio cuenta Ayuda Me tengo que ir Viene Seth Me tengo que ir Con la R Vámonos con la R No la ve Vámonos Bien Bien Ya está Nos salimos De esta ¿Dónde está la rata? A ver Si voy Contra el Morde Creo que me va Mira Ahí está Tiramos Torre Y eso era Aldo La rata Bien Oh mira Aquí está Ay ¿No estaba Yumi Conmigo? Ay Se fue Viejo Está por allá No sé No sé si Me haya venido A farmear esto Pero No lo sé Ricky Pero si ¿A quién le va a tirar La R? ¿Me la va a tirar A mí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oh Dios Están todos aquí No No me gusta mucho esto No me gustaba esta pelea De hecho Me parecía muy mala Era una pelea bastante malita Wow Quedó medio bugeada Me tiré por error La Ari ganó tiempo Así que está bien Buena Buenísima Aparte no había comprado todavía No me gustaba Porque aparte De que mi posicionamiento Estaba mal No podía darme el lujo De pelear en esa parte Me iban a insta One-shotear Aunque no vayan tan Fenty ni nada Sigue siendo una pelea De equipo Que me deja mal parado A mí Si me tiro Que la rata Va por el Por el Jhin Sí Creo que va para bot Lo voy a intentar farmear A ver si llego a tiempo Sí Va para ahí Va para bot Se va a quedar O sea Seguro que la rata Llega Le va a tirar Es que era obvio Más obvio imposible A ver si llego Me voy a llevar A la rata Y luego a la Miss Fortune No importa amigo No te vas a hacer invisible En mi contra Ole Rengo Te puedo oler Ah Mordekaiser Mordekaiser No va a fe Este está bastante bien Para nosotros Gente O sea Esto va a ser una fiesta Para mí O sea Si ya hago las cosas bien Voy a ir a una pelea Y debería de De one-shotearme A quien sea Incluso a Morde Diría yo Ya con el Dractar Aunque vaya medio Medio tanque ¿No? No, no va a fe O sea Ni siquiera va tanque O sea que es frágil El siguiente dragón Es de los vientos La ultimate La tengo cada 47 segundos De reducción de enfriamiento 30 Tenemos 30 Podríamos completar Una build de 40 Y más los dragones de vientos Tendríamos Un 60 O sea que la ultimate Yo creo que la tendríamos Como cada 33 segundos Aproximadamente O menos Porque todavía falta el otro nivel Lo falta un montón Ratenbot Se va a farmear a Jhin De nuevo O Zed No sé Pero a alguien Se van a farmear aquí Porque está muy adelantado Viene Zed Si Zed hace face check aquí Hola amigo Farmeatelo Que alguien venga Para el arbustito Es que mi Jhin cura gente Dragón de asistencia No se le esperaba eso Ya está Vamos a tirar Vamos a hacer el dragoncito Otro dragón más De vientos No está la rata acá No la No sé dónde esté Pero Es que se están aprovechando Mucho de mi botlane O sea de mi Jhin Más que nada Ok Mortecaiser ya Mostró Ya se mostró por acá Quiero Miren Quiero hacer eso Bueno no me dejó O sea Si me podía haber quitado el CC Del otro Pero sé que Morde me iba a tirar R A menos que no tuviera R Quién sabe O sea yo estaba ahí Como que dudando un poquito De si me la podía quitar de encima Pero es que Morde no me deja O sea como que él sabe Que me la puedo quitar Seguramente sea No sé Mi Morde o algo Mala Si tiene R creo No no tiene No tiene No la tiró La hubiera tirado Definitivamente ahí Bueno vamos por la Miss Fortune ¿Qué trae? Va muy mal La rata está feriada No sé cómo Bueno Rapidito Pero seguro Si Ratenbot Se van a estar farmeando A mi Jhin Es lo que estoy viendo Se están farmeando a Jhin Cada que tengan oportunidad Voy a buscar a la rata En el sapo Y ahí me la voy a farmear Para sacar la ventaja A mi equipo Ole Buena El gatito Con lo suyo Voy a jugar individualmente No puedo jugar en equipo No esta partida Esta partida parece No sé Hay mucha fiesta Por todos lados Aquí va a salir el de este No sé si puedo hacer este Sí lo voy a hacer una vez Y no voy a dejar farmear a la rata Para que Para que deje de farmearse a mi Jhin También Miss Fortune le veo Toda la intención De que A ver Hay minions Si me van a ver los minions Entonces Mira aquí por ejemplo Esto No debería pasar Pero Se los van a farmear seguro Hoy no Creo que si Ayudo Me hizo triple Hice lo que pude Hice lo que pude Ya no tenía nada Me había gastado Absolutamente todo En esa pelea Nos alcanzamos a llevar A tres A tres Sin ningún problema Se está llegando Un poquito a late El equipo enemigo Y yo tengo 15 de las De las De las 26 ¿Sabes? Tengo que tener cuidado Entonces tenemos Yomu De Yomu Por el Es que Creo que tendría que comprar Fajín gente por morde Porque si Si sacrifico No hacer daño A cambio de tirar la doble Pues bueno Si fuera top lane Ya sería otra historia O podría intentar aguantarla Pero es que como yo voy Para deletear A cualquiera Que no sea Mordekaiser Por eso mismo Piqué a Rengar Porque Quiero borrar A la rata Que es la que va a hacer daño O a Miss Fortune Set no me preocupa De hecho va bastante mal Así que Uno de esos Tengo que Si o si A buscar Rápido Y el combo Hay gente que no se sabe El combo de Rengo Es bastante básico Tiras la Q E W Y la Q Y pegas así La con furia No hay ward Voy a tirar la R Se tiene muy poquito Enfriamiento De todas formas A quien me encuentre Va a ser bueno O sea la R Tiene nada De enfriamiento Ahora mismo Está haciendo Mira aquí está el set Uy están todos acá Eso no me lo esperaba Oh estaban todos ahí Maldita sea Ok eso me tomó Totalmente por sorpresa Igual creo que Uy no Buena Vamos Jin Bien bien La ganamos gente Me deletí al set Me cayó toda la fiesta aquí O sea en este arbuste Estaban Se quedan El alma de dragón La R de morden Voy a comprar Fakim para él Si es que ya no ocupo Más daño A cualquiera Yo me lo deleteo Ahora mismo Pero Obviamente Como rengo Como soy el más fediado Pues me van a tirar Focus Cuando cada cuánto Tengo R ahora 40 segundos Más el dragón 34 Sumando que Compre otro ítem Con 10% De reducción de enfriamiento Pues Voy a tener No sé Cada 32 segundos Una R Dos R Cada minuto Tengo que tener Mucho cuidado Antes gente Rengar Podía ver todos A todos los enemigos Que estaban en el área De su R Le nerfearon eso Y ahora solo ve uno Por eso mismo Yo no sabía que había más En el arbusto Se me hacía extraño No ver a nadie Por el mapa Pero Es lo que hay Tiro la R La velocidad de movimiento Del dragón Está demasiado P Uy no cuidado Aquí está Mira Miss Fortune Está adelantada Ya está Adiós Me voy Viene por mí Ayuda Tiene sed con todo No me ganas Me voy Ok En unos segundos Tengo la R De nuevo Ok Creo que me voy a esperar Voy a hacer esto Y con la R Voy a llegar a ayudarle Al equipo Porque van a hacer Otra pelea Pero lo malo Es que no tengo No tengo para echarles La mano aquí Ok Tiro de remorde Llego con la R Ah no ocupo R aquí Miren Oh Dios Te pego un montón Ya está Tiramos Buena Creo que tiramos Midlane Oh Dios La Miss Fortune Ni les pudo ayudar Gente Rápido 500 de daño Creo que si tiramos Gente ¿Vamos a tirar? Tiene R Ah si Voy a limpiar la oleada No lo sé Ricky El equipo no se puso a tirar Creo que si Terminamos No les da tiempo de defender GG gente Y pues bueno Rengar en la jungla Un poco complicada la partida En cuanto que me estaban dando Un montón de focus Pero pues bueno Ya está gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau